Ahora nos vamos con una de las personas que fue reconocida, una persona que en este momento tiene una postulación a ser antioqueña de oro en la juventud y la niñez. Un verdadero orgullo para el municipio de Cádiz poder contar con este tipo de jóvenes. María José Molina, queremos invitar a ella a que nos regale un poquito de su arte, la declamación, algo que realmente lleva a soñar. ¡Sí, sí! ¡Denle un aplauso fuerte, por favor! Ahí está entonces. Y invitamos a ver al maestro Juan Guillermo Santariaga. Claro, viene con la marítima, con María José. María José, con el maestro Juan Guillermo Santariaga. Una mujer que cada vez que se expresa a través de su arte, el arte de la declamación, nos invita a soñar, nos invita a despegarnos de este vacío terrenal. Los invito a que le pongan muchísima atención a esta mujer postulada a ser antioqueña de oro. Para ustedes, María José. Bueno, buenas noches. Soy María José. Pero antes de empezar, les quiero agradecer a todos ustedes por ajustir el día de hoy hasta Belán. Que esta Belán, gracias a todos ustedes, hoy está donde está. Y que poco a poco hemos crecido, porque ha sido, pues, un recorrido ya de 6, 7 años. Y que esperamos, obviamente, cada día, seguir creciendo, cada mes, que estamos en la campaña. Bueno, es una poesía muy fuerte. Es de José Martín y se titula En el extraño bazar. En el extraño bazar, del amor junto a la mano, la perla triste sin par, le tocó por suerte a Agar. Agar de tanto tenerla, en el pecho de tanto verla, Agar llegó a favorecerla, macudo, tiró al mar a la perla. Y cuando Agar, venenosa, de incúrtil, furia y llorosa, pidió al mar la perla hermosa, y dijo la mar borrascosa. ¿Qué hiciste, torpe? ¿Qué hiciste con la perla que tuviste? La majaste, me la hice, yo guardo la perla triste. Muchas gracias. Bueno, pues, a continuación, vamos a escuchar al maestro Juan Guillermo, que les va a editar con su guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!